Yo trabajo la parte previa a la oratoria para que ésta pueda desarrollarse. ¿Qué os sugiere esta pequeña llama de luz? Y también pasa como país, España no se sabe vender. Es que es estructural como un plan financiero, tanto como eso. Lo que pasa es que llevamos ese déficit en España. Abrir la mano, dejarse ver, trabajar, disociar movimiento y voz. Vamos a hacer muchas cosas de ese tipo, pero es todo trabajo de campo. Aquí dice, y fíjate que esto tiene un duble buble, como aquellos chicles antiguos que había. Duble buble. A que parece que he dicho algo interesante y no. Pues para que os deis cuenta del poder que tiene esto de dominar un poco la palabra, mirar a alguien, te quedas ahí y a ver qué hace. La información de las palabras escritas no son más que un mapa. Los hombres se reunían alrededor del fuego para contarse las historias de los hombres. Las empresas están pidiendo hoy no solo las capacidades comunicativas, está pidiendo un relato personal. Si es un texto, yo que sé, de análisis político, como los que se hacían en tiempos un poco más pretéritos, ¿no? La palabra escrita existe para dar referencia de aquella, de la palabra pronunciada. Si cuidamos la palabra pronunciada, cuidaremos del mundo. Pensad en esto. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos